¿Qué onda palondrate? Te saluda Montez Durango. Y arriba el patrón 105.3 y nos vemos este jueves en el Atlanta Beach. Nadie puede faltar. Saludos para todos los radioescuchas, la gente que escucha el patrón, la gente que pide la música de Montez, este jueves, el día de dar gracias con Montez Durango, la arrolladora se va a poner bueno esto. Ahorrele canico, saludos a toda la raza que nos está viendo a través de este video, la invitación para todos, acompáñenos este jueves, como lo dice Luis, va a estar bien perrón a los paisanos de Zacatecas, a toda la raza de Guanajuato, a toda la raza de Michoacán, ya que sabemos que allá hay mucha raza de Michoacán, ya saben, o este jueves, Atlanta, allá nos vemos. Atlanta Beach, baby.